La Contraloría General de la República agradece la participación de todos los interesados en el chat de seguimiento a la ley de víctimas. Debido a la participación masiva tuvimos algunos inconvenientes de orden técnico y lo que haremos ahora es resumir en términos de contexto los temas más importantes de la ley para dar respuesta a sus inquietudes. La Contraloría General de la República ha respaldado el avance en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, pero al mismo tiempo ha llamado la atención en la necesidad de replantear el cómpas de financiamiento y las metas que la misma se ha definido porque luego de cuatro años estas metas han sido rebasadas. La principal fuente de financiación son recursos del presupuesto general de la Nación, pero al mismo tiempo los recursos que llegan al fondo de reparación deben en este caso fortalecerse. Lo que hemos evidenciado es que los victimarios no están aportando los recursos y no están nutriendo este fondo de reparación para la correspondiente reparación a las víctimas. La Contraloría General de la República tiene un programa de fortalecimiento que se compone de auditorías articuladas, de seguimiento a compromisos que se realizan con los entes territoriales y los distintos responsables de la política. Lo más importante es que luego de estos compromisos la Contraloría se compromete a realizar un seguimiento y una vigilancia estricta en el marco de sus competencias. Los principales resultados podemos resumirlos en los siguientes. Primero, el universo de víctimas, pasamos de 4 millones a 5.6 millones de desplazados. Lo segundo, el universo de áreas de restitución de tierras, donde estamos pasando de un universo de 4 millones de hectáreas a 7 millones de hectáreas aproximadamente. Y lo tercero y más importante, el deterioro de la condición socioeconómica de las víctimas del conflicto. La Contraloría General de la República los invita a seguirnos en redes sociales y a estar atentos a los resultados del trabajo que realizamos en el marco del seguimiento a la ley de víctimas y restitución de tierras. La Contraloría General de la República los invita a la ley de víctimas y restitución de tierras.